¿Qué ocurre el hígado? ¿Qué es Gatilagas? Sí Estamos completamente en vivo transmitiendo fotos de recuerdo de Chirilagua estamos en lo que es la preparación de las canastas con el comité pro mejoramiento de Chirilagua gracias a ellos por la invitación que le hacen a fotos del recuerdo de Chirilagua gracias por estar en lo que es la sintonía de nosotros pues se van a preguntar por qué más un poquito así rápido pues no tenemos mucho tiempo andamos en otras cosas son un montón de canastas que hay que hacer pero estos muchachos están aquí tenemos a lo que es la reina del comité pro mejoramiento la señorita Jale Ramírez y todo tenemos también lo que es los diferentes colaboradores que nos habían comentado en la entrevista anterior de lo que es del comité pro mejoramiento cuánto es el avance que ya está ahorita de canastas cuántas hay 66 66 canastas son las que ya tienen listas para hacerse entrega a los días 19 y 20 19 y 20 que eso es una agenda bastante apretada la que tienen el comité pro mejoramiento y los colaboradores cada colaborador me imagino que tiene de alrededor de 10, 12 canastas por entregar 7 pero algunos han llegado 14 algunas palabras que tengan ustedes como miembros del comité pro mejoramiento cómo ha estado vamos a hacerlo no serio vamos a hacerlo igual así saltadito alguien que quiera hablar la reina la reina nos va a dar las palabras también en lo que es la preparación de la canasta cómo ha visto cómo ha visto ella esta experiencia me imagino primera vez que la está viviendo cómo la ves tú bueno primeramente quiero agradecer a todos que están sentados aquí adelante de mí porque ellos me han ayudado con todas canastas y también es algo que es duro y es organizado y lleva mucho tiempo pero es para un buen razón y espero el otro experiencia cuando yo lo voy a dar los canastas a los inviten dice para ver si eso lo vamos aunque sean mis amiguitos no tranquila bella la reina dice por ahí Patricia de Machado alguien del comité quiere dar unas palabras estamos desde temprano aquí lo que pasa es que nos fuimos no sé la presidenta alguien aquí bueno hoy vamos a hablar la vez pasada no hicimos hablar o sea que hoy también tiene que ser vamos 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 eso siéntese por ahí por donde usted quiera ir a donde lo pongo yo también donde lo quiera o te pongo la firma ahí mamita seguro si va a ir los valles lo pongo a otro lado ¿cómo ha estado la experiencia hasta ahorita? pues hasta ahorita vamos creo que bien porque ya tenemos casi la mitad de las canatas más de la mitad algún 70% aquí tenemos el 30% porque tenemos el otro 30% que falta que envolver y el otro 30% que falta que preparar así que pero yo creo que vamos bastante adelantados ya para la fecha del 19% primeramente yo esto vamos a tener ¿cuáles son los diferentes lugares a visitar? bueno tenemos bueno tenemos así siete chilandieras chilandieras san pedro san pedro tierra blanca las flores estrechuras y el castro urbano y el castro urbano digamos que casi ya por lo general tenemos ya las personas aquí que tenemos entonces son digamos somos siete más chililagua serían ocho es nuevo es nuevo reto ponerse cien canastas son groseros es un nuevo reto que nunca pensamos que íbamos hacer pero lo vamos a lograr con todo el equipo que tenemos hoy no, ahorita no ok gracias cada cada canasta lleva un valor cada canasta lleva un valor aproximadamente de 25 a de 25 a 26 dólares si están bien pesaditas bien equipadas nosotros estuvimos en lo que es la preparación temprano es una experiencia bonita yo nunca había visto como la envuelven yo pensaba que lo entregaban ahí con grafadora pero va con tierra y toda la decoración son experiencias que al igual que yo que lo vivo aquí no lo habíamos hecho imaginen la reina también como no hay que estar en la experiencia pero si vamos a estar cubriendo lo que es la entrega de canastas el 19 y 20 lo que es la entrega de la canasta vamos a estar como fotos de recuerdo le agradecemos enormemente al comité de pro mejoramiento y quisiera que los que están del otro lado vengan también por aquí y se sienten o sea esto es de todos y todos como comité la mamá de la reina la señorita chayo el que anda grabando saludos a los que tiene conectados el tercero saludos saludos a usted que se va conectando en fotos de recuerdo de chililagua es algo y lo que se está viviendo son ciertas que se va a hacer a los más necesitados este año es nueva nuevo proyecto a abarcar más de abarcar más la mamá de la reina por favor por favor déjenme una clave suéntenos por ahí 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 cómo están Marisol cómo están los ánimos bueno bien 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 alegre bien contenta de todo esto que se está realizando agradecida con todo este grupo de personas de jóvenes porque me hay que admirar a que todos jóvenes todos jóvenes aquí nos vemos perraco no 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 pura juventud pura juventud seguro es lo bueno de rodearse con la juventud exactamente se viene lo que es 19 y 20 movido movido con la reina también y este no sé algunas palabras que usted quiera dar allí para decir vamos a empezar con todo usted tiene previsto empezar a las 7 de la mañana empezar a las 7 y empezar con lo que creo que es la chilanguera chilanguera y terminar digamos con la estrechura con la estrechura tierra blanca y después tirar posiblemente el 20 señacujo y el cajopano que ya ya nos quedaremos poniendo Jorge el niño porque con más de 30 canastas que solo son para acá entonces digamos que es un recorrido a todo alrededor de lo que es el pueblo he tenido he tenido la oportunidad de estar ahí detrás de todo esto y si es un trabajo enorme lo que el comité está haciendo infinitamente agradecerles a ellos por estarnos permitiendo estar con ellos este día creo que le damos la vuelta a la cámara porque nos podamos ver bien y así están en incógnita todos como se ven saludos para los saludos para los integrantes del comité por mejoramiento chirilagua dice y sus colaboradores de parte de Holberg gómez él es nuestro bueno es mi jefe él es el creador de la página fotos de recuerdo de chirilagua hoy sí creo que se van a ver bien ahí vamos a ponerle bien ahí ahí está para que se se va muy bien entonces empieza la entrega a lo que es las 7 ya ya se ve bien empezamos lo que es la entrega a las 7 de la mañana empezando en Chilanguera vamos a darle la mayor cobertura a eso hay bastante muchachos como dice juventud que está rodeada de este día de lo que fue la hecha de la canasta unos hablando de una cosa otros otra y ahí y pues llena bastante de alegría estar este día con ustedes y nuevamente agradecerle creo que hemos pegado bien desde la entrevista que se hizo quiero ver esa pantalla llena de like ahí vamos a ver si lo pueden dar por favor si no les finalizamos compartan compartan no sean flujos soquen si no finalizamos la transmisión pues vamos a ver alguien que me lleve el control ahí no sé si está en línea a ver si me puede ver cuántos minutos van vamos a dar a algo gracias ahí usted póngase en vivo en su teléfono no 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 en el suyo en el suyo madre en su teléfono en otro en otro esta es una de las canastas ocho minutos esta es una de las canastas va bien preparada lleva lo más básico lo que un hogar necesita sabemos de que ya se acerca navidad y se acerca la fecha más importante y es aquí donde el comité de pro mejoramiento dice presente en lo que es la hecha de una canasta lleva lleva de todo si la pudiéramos abrir les enseñar pero no podemos esto ya está hecho lleva papel higiénico lleva aceite lleva lo que es café lleva una mega gaseosa creo que tengo problemas con la carga no 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 es que en todo el día chateando no es mentira si si entonces lleva azúcar lleva arroz y un montón de cosas que la lista es mentira se han olvidado lo que le íbamos poniendo pero si es una preparación bien bonita está bien 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 berraca como dicen por ahí y agradecerles enormemente al comité por hacer esto es nueva meta son 100 canastas las que tienen por entregar siempre se han puesto lo que es 30 35 dicen así pero esta vez han llegado con 100 canastas ¿cuántas va a entregar la señalita reina? todas las 100 todas buen trabajo el que tienen tenemos no no digo tienen tenemos para el día 19 y 20 y porque usted lo mandaron en la cabeza también si no hay más bien no lo que voy a hacer es que así como cargaban el agua no se si han fijado va a poner dos canastas a ese lado y dos y dos y el teléfono ahí enfrente para ir grabando no entra aunque no hay grabando si venga bien ensayito nos quiere tus hermosas palabras por favor las necesitamos aunque sea ahí detrás no es que todos andamos así si claro no bueno no 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 este es un reto más porque nosotros siempre hemos dado hemos todo el tiempo hemos dado 30 35 son casi el 60% son 65 son 65 más digamos que son el 60% el doble de lo que nosotros es más trabajo es más trabajo yo pues no me adelanté y no tomé fotos porque no queremos hacerlo cuando ya esté listo íbamos a hacer un video también pero por cuestión de tiempo no se hizo el montón de palitas ya poniéndole todas las cosas unos hablando una cosa otros hablando otra es buen trabajo y se hace de todo corazón el comité con remoramiento trabaja duro la reina también los padres de ella y todos los integrantes del comité están ese día echándole ganas no creo que te faltan actividades por realizar también está la actividad del 22 de Dixlembre el 22 lo que es el 22 el 22 y lo de la cabalgata lo de la cabalgata y el caballo de alta escuela estamos esperando eso ya me estaba preparando ahí con unos cuantos mix ahí de rancherona estado de rato y cuéntanos un poco sobre la cabalgata bueno la cabalgata la tenemos nos va a empezar digamos para la cabalgata estamos preparados y va a empezar desde lo que es el recorrido desde el cementerio va a ser el recorrido normal digamos al llegar a lo que es el club de perdón de perdón perdón bueno y después vamos a seguir la calle vamos a agarrar la calle que está por el lado sino que nosotros vamos a agarrar la calle principal que es la calle principal de Sri Lago pero por no sé por qué lo han cambiado pero es esta calle de acá agarrar exactamente a la plaza y le vamos a pasar lo que es el frente de la alcaldía a terminar justamente a la cancha de básquetbol entonces ese es el recorrido que vamos a llevar no sé cuánto tiempo dependiendo cómo vayamos y estamos trabajando para eso tenemos o aquí a un ladito por ahí póngalo también entonces tenemos eso y para eso estamos trabajando siempre con todo lo que es el si la actividad de 21 digamos que se va a estar también vamos a estar dándole cobertura y después le vamos a dar también a esa actividad ¿ya estás lista? ¿para el 22? ya estás lista para andar en los caballos ahí me comentaba que los van a traer la señorita sí ellos lo van a ellos lo van a hacer dijeron ellos van a tengan cuidado porque los caballos son tremendos no más dijo aquí la chiquita no les halen dijo para acá halen el caballito porque lo van a hacer para si tengo un poquito de un pie lo van a hacer agacharse entonces dijo ni caballo no pero me imagino pero lo estuve enseñando yo más o menos le estoy explicando la próxima vez la vamos a grabar para que vean cómo le hacía para que vean cómo quedaron el caballo todos los detalles que están ahí pues nos sentimos felices de estar contentos por hoy ya sentirnos parte de la familia de lo que es el comité de lo mejoramiento todo empezó con una simple amistad no tan cercana pero si hoy podemos decir que lo sentimos prácticamente parte de toda la familia quisiera de los jóvenes que están aquí que nos prenden buenas palabras si no son tan pelosos que empiecen primero vamos a tener para cinco vamos a ver quién de los cinco de uno de los primeros de los que están aquí van a tener buenas palabras como hay que hacer todo el mundo lo damos primero vaya que empiecen con la etapa de lo que se haga atrás Rocío miembro del comité si Rocío algunas palabras bueno agradecer la oportunidad que nos están dando de poderlo representar en El Salvador y agradecer a todas las personas que han hecho posible que este proyecto se lleve a cabo sé que es un gran reto y esperaría que el próximo año no sea al 100 sino que al 100 es un gran reto eso eso lo dijo y esa parte la vamos a recargar para el próximo año y hemos han tenido bastante trabajo si estamos elegando hoy digamos en 60 20 es bueno que va a llegar un año que van a dar 500 quizás que va a ser algo de lo que se yo le veo alguien más ahí que nos quiera la palabra Marinita que me dio por ahí Jason vamos 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 así va y uno Sandra dice Sandra díganme gracias a todos los voluntarios que están ahí bueno con la colaboración ella es una de las personas que ha colaborado también para lo de las canastas ¿cuántos tenemos ahí en la conexión ahorita? 7 ah bueno está bien Jason digamos que venimos trabajando con el comité de mejoramiento de los que somos de Cajos Humanos hay también personas de los diversos cantones integrados hoy para este año desde el 2011 que yo me he integrado a apoyar obvio el comité tiene muchos años de estar apoyando y no solamente en este tipo de actividades sino que también ayuda para otras personas de la tercera edad de casos de recursos para los diversos centros educativos y para los jóvenes también desde el 2011 hasta la fecha ha habido un gran apoyo para las personas hoy para mí puedo aprender que 100 canastas se van a entregar y el resto más grande es que te agarras también en los cantones es algo cuesta porque aquí no se sabe qué venera vas a caminar qué puente te tenés que cruzar con cuántas tenés que ir en el lomo y es un reto grande como la reina los padres de la reina los diferentes miembros del comité los colaboradores que están muy aquí mis albadores la representación también entonces es bastante grande el reto que hay que hacer esperamos que el siguiente año el de la flor vamos a subir al capulín verdad al capulín y al pincel alistemos la cabeza y hagamos como le hacían en los tiempos de antes un jaguar un jaguar los jóvenes que se han integrado no están todos faltan faltan más jóvenes integrarse y créanme que es una recreación muy sana para cada mejor son las palabras de Jason muchas gracias quisiera saber también las palabras del parcero aquí que es colaborador de de Gualoso él tiene también un historial bien grande también quisiera escuchar algunas palabras de parte de él bueno más que todo quizás buenas noches ya sí agradecer a los miembros del comité que viajan por tomarlo en cuenta también a las personas que apoyan al comité porque si no los apoyaran si no los unieran quizás todo esto no fuera posible y es un reto grande como ellos porque hoy les tomo en cuenta más cantones creo que no queda más mencionar de Cucos también están apoyando en Chilanguera está Santillo tierra blanca está blanca de tierra blanca está marina salida y la chula bueno aunque todo es la gracia por tomarlo en cuenta confiar en nosotros acá y pues no es un trabajo por decirlo así porque el trabajo lo hacen ellos nosotros estamos poniendo lo que podemos y a darle colaboramos el tiempo a darle con todo como se dice por ahí y que el otro año que sea más bueno lo he hecho todavía hay alguien más que quiera recalcar algo ahí en Bogotá no sé ahí la señora Marenco Lissena Javio que se llama Marinita por ahí todo bien ya las palabras de despido pues por ahí me estaban diciendo que no hay mucha carga y es más peligroso la transmisión se queda media algunas palabras de la reina otra vez quiero decir que yo agradezco a todos que están sentados conmigo porque ellos me ayudaron y ellos yo no debería estar con estos canastas sentados aquí todo hecho y que más o menos estoy lista para entregarnos canastas más o menos no estoy un poquito de canastas no te voy no me no dijeron dijeron por ahí que ya habían vivido la parte alegre le faltaba vivir lo más triste porque eso entonces se te venga preparado resistencia ante todo muchas gracias algunas palabras señora Marisol ah no yo simplemente estoy agradecida con todos estos jóvenes que les puedo decir que me sorprendieron porque aquí no hay guerra que era no que solamente gente joven eso es lo más importante eso es lo más importante y me siento bien bendecida estar aquí en este comité y para adelante porque no hay otro y el año que viene luchar para salir más adelante y dar lo más que podamos claro mi reina buenas palabras bueno yo nada más me resta decir gracias a todos gracias a ti que estamos todos reunidos todavía haciendo la canasta y los esperamos a todos el día 19 vamos a tener vamos a tener a todo el grupo que va a trabajar ese día por lo menos somos unos 20 25 los que vamos a andar aproximadamente creo que un poquito ya tenemos el carro ya le pusimos aquí la banda de fuera porque vaya los carros los casuales la cabeza creo que va a ser los de cuatro cuatro creo tres cuatro carros entonces estamos hablando que vamos a andar de unos 10 8 por los carros en caravana vamos a hacer los buenos lo único que sé es que vamos un buen grupo aquí está la tercera parte del grupo cuando dicen vamos a hacer un buen grupo los carros van a ir en caravana en caravana y uno que vaya con la comida y la agua y los otros la mayoría no tiene pupusas yo sé que no sé que lo que vamos a ir a la cola yo sé ya no ya no ya dicen que de pupusas no quieren la cola estamos en el polio más no es el que más fácil agradecido nuevamente por la invitación de ustedes vení vení faltaba este faltaba vení 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 andate por ahí eso faltaba gracias muchachos que hoy sí estamos ya prácticamente casi listo agradecido con ustedes siempre por la invitación ya como les decía ya me siento como en la familia muchas gracias en nombre de fotos de recuerdo de Chirilagua en nombre de mi jefe Walter Gómez muchas gracias por siempre contar con nosotros y gracias por tenernos ya en cuenta de aquí para allá las diferentes actividades que vamos a realizar son 100 canastas a dar a repartir hay trabajo que hacer dentro de los miembros del comité tanto como la reina los colaboradores los padres y todo es buen trabajo el que vamos a hacer y vamos a andar ahí gracias a los que han estado en la transmisión gracias a los que tiene la transmisión es el parcero por aquí y a seguir adelante y no se pierdan lo que hice el 19 y el 20 las entregas de las canastas vamos a trabajar arduamente por traerles las mejores imágenes ya tenemos tenemos listos como 5 chips por si no da la señal en uno cambiamos en otro y en otro así vamos a estar porque no no nos podemos por internet no se preocupe que la vamos a recargar bien sí no no pero vamos a tener vamos a subir el palo para que busquen porque no tengo que hay otra muchas gracias pasen buenas noches a los que han estado ahí sabemos que ya ya uno está descansando después de una larga jornada de trabajo pero aquí estamos nosotros muchas gracias por haber ya para despedirlo no dice bueno vamos a pedir otro muchas gracias aquí están las canastas son 100 a repartir y es un gran trabajo el que tocan hacer yo les agradezco a ustedes infinitamente y ya está un buen grupo de las canastas que se han hecho que hay bastante y solo toca esperar 19 y 20 van 4 carros en caravana y lo mejor pues está por continuar muchas gracias a ustedes siempre por estar en la sintonía de fotos de recuerdo de Chile el agua y muchas gracias a ustedes pasen buenas noches y los dejamos un poco del fondo de las canastas que están creo que nos vamos a ir levantando a por una o a todos aquí nos atina buenas noches buenas noches eso bye Emily que nos vamos a ir